hola mis amigos sean ustedes bienvenidos a tesoros antiguos número 1 hoy día quiero mostrarte el valor de los centavos de canadá tenemos una fecha muy especial en la cual un centavo canadiense tiene un elevado valor estamos mirando aquí una de una fecha de 1921 un centavo canadiense estos centavos son pequeños ya que existen centavos grandes bien este centavo tiene aproximadamente 20 milímetros de diámetro no tiene 19 milímetros eso nos lo dice el libro numismático y desafortunadamente está limpiado mira pulido se puede ver el brillo quiero decirte que cuando tú tengas una moneda no las limpias no las pulas ya que les perjudica el valor numismático bueno sin más preámbulos vamos a verificar los precios de las monedas de el canadá en especialmente hay dos quiero decirte que aquí nos dan las especificaciones del estado de conservación very good fine very fine extra fine y aquí nos dice el valor a cotización dólar y en este otro lado pues nos está mostrando las acuñaciones y aquí las fechas bien de las monedas que estamos hablando y que tienen elevado valor que son dos centavos mira aquí vemos 1923 en vez que cuesta 29 dólares consecutivamente va subiendo mira en fine y mira cuánto vale en very fine y mira el precio que vale en extra fine wow bien ahora vamos a mirar la otra moneda la otra fecha aquí estamos viendo 1925 nos dice que en bg vale 22 mira cuánto va subiendo en fine y mira en very fine 30 dolarotes 50 dólares en extra fine así es que si te gusta coleccionar este tipo de centavos y tienes varios y no sabes su valor puedes hacer pausa el vídeo mira voy a ir bajando lentamente para que te des cuenta de las fechas el valor y sus acuñaciones bien estamos hablando de los centavos canadienses pequeños ya que existen pues centavos grandes tal es el caso aquí de esta otra moneda que es un centavo grande también tenemos centavos más antiguos queen victoria pero estamos hablando de los centavos pequeños así que puedes hacer pausa el vídeo y verificar las fechas y su valor ok mis amigos muchísimas gracias y nos vemos en otro próximo vídeo chao gracias a los preferidos deseándote un excelente día de parte de tu administrador reina de plata y 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 Gracias.